Hola chicos, que tal, como estáis? Espero que bien, vamos a continuar con el capítulo 2 de me paso al minecraft, vale? Nos habíamos quedado aquí, vimos esa estructura y ahí hay una aldea, pues vamos para, voy a seguir para allá, vale? Voy a seguir para allá, porque no tenemos madera y es un poco complicado, a ver, me podría acercar, voy a robarles madera, me la juego Están aquí ocupando espacio, me están molestando, voy a robarles madera, voy a robarles madera ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No sé lo que es, pero yo me llevo la madera y aquí no pasó nada Que vienen, que vienen, me han escuchado, me han escuchado, me han escuchado, me han escuchado Se escuchan Ya está, ya está, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, suficiente Suficiente, vámonos Vámonos, 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 vámonos Eh, se me está ocurriendo Oh, oh, me han visto, me voy, me apiro, me apiro Me han visto, me han visto, me han visto, me han visto, me han visto Ay Dios mío Ay chachas Ay que me vieron robando Vale, pues, me voy a esta misma Sí, bueno, pues no pasa nada, no pasa nada Por lo menos tengo comida Eh, lo que no tengo Es lana Porque, claro, como dormimos, no estoy por qué aguantar Eh, se está haciendo el día, de noche, vale, es mediodía Es mediodía Es que no sé para dónde tirar, la verdad Las cosas como son No te voy a engañar No te voy a engañar Yo de momento Me quedaría por aquí Espérate, me voy a hacer las herramientas Porque es que no tengo ni una sola herramienta Así que hago así Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿Vale? Y entonces, con este pico Ya está, perfecto Y con este pico intento pillar piedra El sol, vale, vale El sol todavía está ahí Recuerdo que está en modo fácil Así que En teoría se nos tendría que hacer Sencillo Ahora, que se nos complique Es otra cosa mariposa Vale Estoy en una especie de desierto Que hay, Dios mío Y el desierto sigue Vale, 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 vale Eh, 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 eh Me gusta esta zona ¿Vale? ¿Vale? Y si nos quedamos aquí De forma temporal En plan Vale, yo me voy a quedar aquí ¿Vale? Me voy a quedar aquí Porque no me la quiero jugar Más tiempo Así que Dejo ahí la mesa de crafteo Y lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Voy a hacer una bajada Eh Claro La cosa está En que Espérate Ahí está Uf Uf My Cat This is Complication The situation ¿Entiendes? Uf, 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 uf Ay, Dios mío ¿Vale? ¿Vale? Vale Eh Solo me queda hacer esto Me queda hacer Esto Y esto 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 Vale Vamos a ello A ver Voy a pillar piedra Toda la que Necesite Voy a pillar Unas cuan Unos cuantos Stacks El problema va a ser Cuando tenga que subir A la superficie Pero bueno Yo creo que con Un este Stacks Tengo más que suficiente Lo que pasa es que Claro Con el pico de Madera Poco podemos hacer Uf Es que encima Es que encima Hay mobs Por ahí Yo subiría ¿Vale? Yo subiría Haría así Pam Pam Eh Pam Espérate Espérate Aquí da Tengamos todo Bajo control Que no pasa nada Ya está Ya está Ya está Ya está La mesa de crafteo Me voy a quedar aquí Como dato Me voy a quedar Aquí Me voy a hacer Esto Me voy a hacer Por favor La espada La espada Esto es primordial Me voy a hacer El hacha Y me voy a hacer La Para ¿Vale? Entonces Me he quedado Sin madera Sí Me he quedado Sin madera Pero Como tengo aquí Estos bloques Vale Ya sé lo que hace Espérate Espera Espera ¿Qué vas a hacer? Espera Yo controlo 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 Entonces Como he puesto aquí Vale Perfecto 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 Entonces aprovecho Esta madera Para hacer Palos Vale Ya está Controlado Entonces Espera Espera Aquí La subida Sería Pam 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 Vale Y aquí Iría Otro bloque Vale Ahí tengo carbón 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 Necesito carbón Necesito Carboncito Vale Perfecto Ya tengo Ya tengo la subida Vale Vale Ya tengo la subida Uff Voy a Voy a pillar el carbón Por favor Necesito el carbón De forma urgente Porque No tengo Antorchas Y hay que Iluminar un poco El territorio Carbón Carbón Ay que bien Carboncito Ven a mi Tu 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 Parapam Ya se está haciendo de noche Así que Ojo Cuidado Ojo Piojo Que vienen Los peligros Ahora Eh Que haría yo Pues Pues nada Que vamos a hacer Aguantarnos Aguantarnos Con lo que tenemos A ver Voy a pillar Piedra Necesito roca Para hacerme una casa Humilde No se de cuantos bloques Va a ser Pero Pero va a ser pequeñita Vamos a empezar Por hacer una casa Mini Uff Ojo Cuidado Con los creepers Que hay por ahí Cuidado 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 Ojo Cuidado Ojo Cuidado 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 Ojo Al dato Ojo Al dato Vale Ya está Perfecto Entonces Me voy a hacer Una mini casa Pam 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 Por favor Pam 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 Perfecto Me sirve Me sirve Por lo menos Por lo menos Estoy a salvo Vale Entonces Dirás Que cutre Ya Pero por lo menos Estamos a salvo Por lo menos Estamos a salvo Vale Eh Puerta Claro No tengo No puedo hacer una puerta En condiciones Mmm Yo es que iría A minar Porque Porque Vale Espérate Espérate Eh Vale Voy a hacer una bajada En plan Si está aquí la cueva Vale Yo me entiendo Eh Yo 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 me entiendo O sea Si yo Espérate Así No Espérate Así Vale Espera 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 Ojo Cuidado Ojo Y ojo Ahí está Ahora Entonces Así Así Uf 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 No Vale 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 Tranquilidad Bueno Espérate Espérate Que se le está ligando Un poco Se me está ligando Un poquito Un poco Bastante Vale Ya está Es que no quiero Tampoco Es que Vale 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a ir Hasta la cueva ¿Vale? Porque como aquí Hay una cueva Puedo hacer esta bajada Hasta llegar Hasta ahí Esto a lo mejor Es ir de forma más lenta Pero De forma más segura Pues sí Que la vemos Yo creo que hasta altura Voy bien Es que claro Yo quiero hierro No tengo hierro Vale ¿Ves? Entonces Digamos que ya estoy En la cueva Vale Por lo tanto Espérate Hay que bajar con cuidado También te lo digo Una cosa No quita la otra Vale Antorcha Vale 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 Antorcha No tengo antorcha Me he quedado sin antorcha Pero bueno Ahí está Ahí está No ¡No! No me lo creo. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No me lo creo! ¿Pues no? ¿Otra vez a empezar? Vale, eh. Voy a pillar madera. ¿Dónde? Pues... A ver, podría deshacerme del golem. Eso sí que es verdad. Podría deshacerme del golem. Eh... Ya sí, tengo hierro. ¡Pero si te estoy defendiendo! ¡Si te estaba defendiendo, golem! ¡No lo ves! Toma, carne. Te doy carne. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Estaba defendiendo al golem! ¡Me viene a pegar! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! A ver... Necesito... Mesa de crafteo. ¿Por qué no tengo comida? ¡Señor! ¿Me puede ayudar usted? ¿A algo? No, ¿verdad? No me puede ayudar en nada. Aquí nadie me puede ayudar, ¿o qué? Aquí nadie me puede ayudar. Necesito... Necesito ayudar. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Trigo... Trigo, 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 trigo. Trigo, trigo... Trigo, trigo, trigo. ¿Puedo tradear con los señores? ¿Ahora que caigo? ¿Hay uno de estos que trade con trigo? De nada. ¡Nope! Vale, mesa de crafteo. Mesa de crafteo, 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 mesa de crafteo. No me digas que no hay mesa de crafteo. No me digas que... Por favor, tiene que haber una mesa de crafteo en algún sitio. No. Vale, pues... Tenemos que volver a ir para... Tengo que volver para allá. A robarles a... A los señores esos. A los que atacan aldeas. Tengo que robarles madera. ¿Dónde están? Eh... Creo que... Creo que son los que están allí, ¿no? Sí. Son los que están allí, vale. Perfecto. Vale. Me voy a llevar esto. Por lo menos que... Si me puedo defender, les pego con palos. Les pego a palasos. A palasos. Que también te digo, puedo ir a casa. A casa no. A por mis cosas. Que mis cosas... Que mis cosas... Pero... Es que no sé si se merece la pena, ¿eh? Yo primero... Iría aquí. A por la madera. Es lo único que se me ocurre. Ahora... ¿Por dónde tengo que ir? Por aquí. Yo iría por aquí. Sin que me vean. Como que no pasa nada. Vale. ¿Qué pasa si le vero esto? No pasa nada, ¿no? Vale. No me atacas, ¿verdad? Vale. Sea bueno, ¿eh? Sea bueno, por favor. Te lo pido. Vale, están ahí. ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Qué me han visto? ¡Me voy! ¿Qué me han visto? ¡Me piro, vampiro! Vale, vale, vale. Vale. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego. Tenemos problemas con los vecinos. Y no queremos... Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vale, ahí está mi casa. ¿Qué es eso, no? Dime qué es eso de ahí. Dime qué es eso de ahí. No, no es eso. Voy a intentar. Vale. Intentar. Mira por mis cosas. Recalco la palabra intentar. Estaba por aquí. Porque era una cueva. Vale. Y arriba puse la mesa de crafteo. Así que, por favor. Dime que está por aquí mi casita. Mi hogar, dulce hogar. Eh, en serio. Se me complica demasiado la situación. Vale, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale. No, espérate. Me voy a hacer los panes ahora. Voy para allá. Ay, que me muero. Que me muero. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Y en la vida real también. Uh. Vale. Aquí. Pam. 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 Vamos a bajar. Vamos a bajar. Y aquí no ha pasado nada. ¿Vale? Bajamos. Bajamos. ¿Vale? Mis cosas. ¿Vale? Perfecto. Vale. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Bien. Opa. Esto aquí. Y me voy a llevar el carbón. Porque lo necesito. Ay, Dios. Se me ha liado. Pero hemos podido volver. Y eso es lo importante. Entonces. Pam. 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 Me faltan durchas, ¿no? Vale. Voy a hacerlas. Ahí está. Entonces pongo. Una aquí. ¿Vale? Y por aquí. Que hay hierro. Necesito. Necesito que venga la araña esa, ¿eh? Necesito que venga la araña. Vale. Ya está. Es suficiente. Jeje. Es suficiente. A ver. Eh. No, 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 no. No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Aunque no. Es que no me acuerdo si podía picar el hierro con el pico de madera. No me acuerdo de eso. ¿Se puede o no se puede? Es el kit de la cuestión. Dios. La de hierro que hay aquí. Hay mucho hierro, ¿eh? Vale. Quiero la araña esa. Araña. ¿Vale? Y dirás. ¿Para qué quiero tantas arañas? Por el hilo. Porque si tengo hilo. Puedo hacerme. La cava. A ver. Pam, 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 pam. Pam, pam. Eh. Vale. Tengo uno. Con uno no hago mucho, pero algo salvo. Vale. 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 Ya estoy cubierta por lo menos de cositas. Hierro, hierro, hierro. Oh my God. Oh my God. Clipper, ven aquí. Bonito. Bonito, bonito. Bonito. Ay, qué bonito, chiquitillo. Vale. ¡Ole! Los caracoles. Perfecto. 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 No, lo siguiente. Perfectísimo. Vale. Entonces ahora. No he mirado al Lender, ¿eh? No le he mirado. 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 Tranquilidad. Que no cunda el pana. Que no cunda el pana. Bueno, 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 bueno. Vale. Tengo un montón de hierro. Voy a pillar más, ¿eh? Vale. Voy a pillar más, ¿eh? Había más hierro por aquí, ¿eh? Había más hierro. ¿Dónde estaba? No me acuerdo. Pero había hierro por aquí. Había hierro, había hierro, había hierro, había hierro. Y además había dicho, wow, me va a llegar para... Aquí está. Aquí está, aquí está. Me va a llegar incluso para la armadura, ¿eh? Espectacular. Eso es demasiado épico. Vale. Perfecto. Vale. Más hierro, más hierro. Necesito. Necesito más hierro. Full iron. Necesito. Pero me da que no hay más, ¿no? Vale, mira, aquí tenemos carbón. Perfecto. Bueno, pero por... Oye, por lo menos... Ya me he salvado. Ya tenemos 15 de iron. Tenemos para la armadura. Tenemos para el cubo de agua. Tenemos para... Cositas importantes. Menos mal, menos mal, menos mal. Y tenemos también bastante carbón. Por el tema de las antorchas. Y por el tema de... Los hornos. Vale. Por el tema de... Quemar los minerales y esas cositas. Así que... Vamos avanzando, vamos avanzando. Tengo 5 niveles. A ver lo que aguantamos. Hacen lo que aguantamos. A ver. ¿Vale? ¿Antorcha? Más iron. Necesito... Necesito más iron, ¿eh? Eh... Pa, 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 pa... Por aquí no. Por aquí no. ¡Juuu! Ahí está. ¿Vale? Aquí no hay nada. Vale, ya se está haciendo de noche. Eh... Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a subir. ¿Vale? Me voy para casa. Eh... Y aquí no ha pasado nada. Ahora, ¿por dónde subo? Buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver. Vamos a intentar... Con un pánico. Sí, caña de azúcar. Voy a utilizar caña de azúcar para subir. Muy típico. ¿Vale? Juve, 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 juve. ¡Ah! No, no. No, 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 no. ¡Tapa! 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 Vale. ¿Vale? Espectacular. Épico. ¿Ahora qué? ¿Ah? ¿Ahora qué tienes que decir al respecto? ¿Vale? Sube. Sube, 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 sube. Sube, no te pares, sube, no te pares. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí está mi casa. Que es particular. Que llueve cuando se moja. Como las demás. Vale, perfecto. Entonces, tenemos horno, que lo voy a colocar aquí, para poder empezar a quemar el hierro, también tengo madera suficiente para poderme hacer un cofre. Así que, ¿dónde está? Cofre, ¿vale? Por lo tanto, este cofre lo voy a colocar aquí, ¿vale? Por lo tanto, esto, he visto un poco por lo que hay fuera, tengo un poco de miedo, cierro, cierro, de hecho, guardo, 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 perfecto. Me llevo la mitad de la comida, porque luego si morimos, perdemos un montón de cosas si no queremos. Esto, voy a hacer esto, porque voy a hacer antorchas, todas las que se pueda. Ahora, me voy a llevar madera, pam, 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 porque voy a hacer un escudo, vale, escudo, pam, 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 pam. Por lo tanto, sería pam, 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 venga va, salimos vamos a salir un poco porque además es que necesito necesito hilo así que tengo que salir por narices ¿sabes? uff vale ¿cuánto hilo tengo? déjame hacer recuento vale tres me llegaba mucho pero bueno a ver mmm espérate guarda, guarda esto guarda esto y una dos y tres vamos vale 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 uff vale perfecto 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 tira, 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 tira Uh, me he librado Vale Entonces A ver Ahí está Vamos a hacer esto, esto, esto Eh, necesito hacer La pechera Importante Muy importante La pechera Vale, una Dos Vale Creo que se va a acercarlo Vale, se acerca Uff Tapa, 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 tapa Tapa Vale Tapa, tapa, tapa Tío, tío Vale Necesito más hilo, eh Necesito más hilo Necesito más hilo Y más airón, eh Más hilo y más airón Vamos Necesito ir a por arañas, eh Vale Necesito ir a por arañas Y no las encuentro por ningún lado Tenemos un problema Uff Sal de aquí Sal de aquí Pero sal de aquí Antorcheo 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 Vale Necesito ir a por arañas Es lo único que necesito Ir a por arañas No me ha soltado hilo No me ha soltado hilo No Vale Vamos bien, eh Vamos bien Así que Vale 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 Vale, vale, vale Ya se está haciendo de noche O sea, de día Perdón Ya se está haciendo de día Ya se está haciendo de día Tranquilidad Yo la de zombies ¿Qué hay? Vale A ver Que me va a venir bien ¿Sabes? Por el tema de la experiencia Y tal Pero vamos que Flipas en colores Lo que más necesito Son arañas Y no hay Casi No hay apenas Vamos Media hora, hombre Vale Necesito arañas Por favor Necesitamos Arañas Necesito Hilo A ver En cualquier caso Puedo ir a la A la aldea Y robo Y robo una cama ¿Sabes? Lo único que me ocurre Pero Por ahora Nos tenemos que aguantar Y esto es lo que hay Así que Entramos en casita Y aquí no ha pasado nada Guardo esto y esto Voy para abajo Voy para abajo Me voy para abajo A ver Entonces Uno, dos Va Espérate No Necesito Me llegará Me llegará Vamos para abajo Otra vez Ay Dios mío No sé cuánto está durando El capítulo A ver Espérate Que no me ha dado tiempo A verlo 33 minutos Vale Me sirve Voy a hacerlo Un poquito más largo El vídeo ¿Vale? Un poquito más ¿Vale? Tú dispara 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 ¿Vale? Vale Perfecto Perfecto ¿Qué haces ahí? Creeper Ay Dios mío Nos acercan Nos acercan Porque me tienen miedo Normal Me podía haber hecho un arco La verdad Las cosas como son Me podía haber hecho un arco Y poder disparar Desde aquí ¿Sabes? Pero claro Tampoco es tan fácil Como no vaya Para allá Hago un puente Para que puedan ir Vale ¿Vale? ¿Vale? Pasa puerco Pasa Pasa Si te he puesto un puente No ¿Pero qué haces? Uh 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 Me he salvado ¿Vale? ¿Vale? Me voy Uh Parkour 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 Hay que hacer que vengan Ay Dios mío Ay Dios mío Espera que me recupere Y bajo ¿Eh? No sé que me he dejado Ha pasado Ha pasado Al final Al final A tomar el intercedero Vale Ahí está Perfecto Está bien el arco Que El arco No El puente Que he hecho Pasa 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 Si al final Vas a tener que pasar Vale Espérate Pongo aquí Me cubro Vale Pam 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 Menos mal Que me he hecho El escudo Explota ¿Vale? Vale Perfecto Vale Me voy de aquí Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No me la quiero jugar No me la quiero jugar Nos robamos de aquí Nos vamos de aquí Vale Perfecto Pam 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 Bien Entonces Ya tengo el arco ¿Vale? Venta Ya tengo el arco Así que ya puedo Dispararles Sobre todo A los creepers Que son los más Tocapelotillas Perfecto Pam 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 ¿Vale? ¿Vale? Uf Vale, vale, vale Estoy subiendo No, el niño No Me la voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Vale? 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 Me llevo estos bloques Que para salvarme A veces Me va muy bien ¿Vale? ¿Cuánto hilo tengo? Dos No tengo mucho Pero me sirve Vale Perfecto Es que quiero llegar hasta allí Y no puedo No he mirado a la ender ¿Eh? Que conste que no le he mirado Que conste que no le he mirado Vale 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 Eh, amigo mío Hierro, 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 hierro Hierro Necesito hierro para la armadura Vale Ya está, ya está, ya está, ya está No he mirado al ender ¿Eh? No le he mirado 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 Vale, tengo Voy a disparar Voy a mirar para abajo Porque si no el ender me come ¿Sabes? Y no queremos Había una bruja y salió ¿Eh? Menos mal Vale Vale Lo estoy haciendo muy bien Lo estamos haciendo muy bien Vale No miro, no miro No miro para arriba No miro para arriba Porque No quiero mirar a render Vale Aquí Vale, ya tengo hierro Vale Yo creo que para la armadura Tengo Yo creo que me llega Para la armadura Así que Vamos para arriba Vale Por lo menos Me he podido hacer una bajada Más o menos En condiciones Pam, pam Pam Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos que podemos Vamos que podemos Vale En mi casita Por favor Hogar, dulce hogar Vale Por aquí Perfecto Esto aquí Esto, 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 esto Y esto Eh Otro de lana Necesito otra araña ¿Eh? Otra no Bueno Otra de lana Vale Entonces Me llega para el pantalón Vale, me llega para el pantalón Y posiblemente La espada de iron Así que perfecto Por lo menos Me quedo tranquila Que ya estoy cubierta Que tengo la armadura Completa Voy a volver a bajar Vale Porque Porque tenemos que Que intentar Sobrevivir Pam, pam Pam Perfecto Perfecto Entonces Voy a hacer una bajada En condiciones Y nuestra porquería Que tenemos ¿Sabes? Pam, pam Entonces Por favor Pam, pam 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 Aquí Ya está Por aquí podemos Vale No está Lender Menos mal Vale, vale Hay arañas Hay arañas Me sirve Me sirve Me sirve Perfecto Ahora sí que tengo Para la cama Perfecto Perfecto Por fin Me puedo hacer La cama ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tirando las flechas Para arriba No quiero saberlo No quiero saberlo Y tampoco voy a mirar Para arriba Por si acaso ¿Sabes? No voy a hacer Que sea un Ender Y nos coma Con patatas Así que No sé El carbón Lo voy pillando Que lo necesitamos Aquí Bueno Por lo menos Tengo 13 niveles Perfecto No, no Hay agua Hay agua Espérate No pasa nada ¿Vale? ¿Vale? Pam, pam ¿Antorcha? Perfecto Perfecto Perfectísimo Vale Bueno Vale Ya sé por qué Estaba disparando El señor Esqueleto Ya sabemos Por qué Estaba apuntando Hacia arriba Vale Me voy Para casa No creo Que por aquí Quepan los bichos No creo Que entren En mi casa Sería allanamiento De morada Yo por si acaso Tajo Por si acaso ¿Vale? No me fío Entonces Y ahora sí que sí Por fin Llegó el momento Que todos Estábamos Esperando Eh Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Vale Ya tengo la cama Eh Claro La situación Es la siguiente Voy a dormir Aquí ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Voy a dormir aquí Para interferir De Uy, no Espérate Tengo que ponerla así La cama ¿Sabes? Entonces Dime que se puede Puedo dormir aquí ¿No? Por favor Se puede Se puede Se puede Vale Ya tengo punto de spawn Perfecto Perfecto A ver La casa todavía No me la voy a hacer En condiciones Aún la casa No me la voy a hacer A ver Pantalón Botas Pam Pam Armadura Hecha Perfecto Que buena soy Por favor Eh Necesito Hacer otro pico Así que voy para abajo Me voy a pillar Me voy a pillar Más piedra Porque es que no tengo Casi Pam 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 Habría que hacer una bajada Mejor No es por nada Pero En este momento Lo que hay Lo tenemos que aguantar ¿Vale? Perfecto Vale Zona despejada Espérate Déjame que alumbre Aquí arriba Ahí está Ahí sí Ahí sí Bueno Los que faltaban Los de la fiesta Únanse a la party Vale Voy a acercarme a ellos Poco a poco Vale 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 Perfecto Perfecto No voy a bajar Porque no me la quiero jugar Vale Por aquí hay otra Otra zona de cueva Buah Pero es que esto Es demasiado Demasiado inmenso ¿Sabes? Demasiado grande A ver Espérate Espera 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 ¿Cómo hacemos la bajada? Vale Lo voy a hacer aquí Desde aquí Para abajo ¿Vale? A ver si Perfecto Es una cama No pasa nada Podemos volver Para casa Y hacer otro Será por pico Me voy a hacer Sí Otro pico Otro pico Y me tengo que hacer Más antorchas Vale No sé hasta qué capa Bajar La verdad De las cosas Como son Pam 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 Antorchas Vale Tengo 13 Esto 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 Y esto No tengo Madera Y eso es lo chungo No tengo Maderita Y necesitamos Bastante 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 Es que no hay nada No tengo nada De madera Tengo muy Poco A ver Vamos Vale 49 49 Minutazos Oye pues Ni tan mal El capítulo Espérate Déjame que Vaya hasta esta zona ¿Vale? A ver si no morimos En el intento Y entonces Ya podremos dejar El capítulo por aquí ¿Vale? Pero primero Déjame que Me sitúe Pam 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 Vale Aquí quiero colocar Por favor Por favor Ahí está Quiero poner esto El puente este Más ancho Vale No hay más hierro ¿No? Antes de Antes de irnos Vale Tenemos Tenemos Creeper Eso sí Jejeje Ja que mate Creeper Con mi escudo Estoy invencible Y no me suelta No me suelta Ahí la puerquita Esta Pero bueno A ver Espérate Antorcha ahí Yo es que Con que ponga Las antorchas En lo alto Yo ya me conformo ¿Sabes? Porque ya está Iluminada Las zonas altas Entonces Si yo ilumino ahí Vale Aquí hay Cobre Palde Aquí que hay nada Vale Por lo menos En esta zona Sabemos que ya Está despejada De mobs Vale Y que no va a haber Ninguno más Ahora El siguiente capítulo Sería Bajar Vale Y Seguir explorando La cueva esta Y hacerse Una casa En condiciones Lo que pasa Es que Necesitamos Madera Entonces Déjame mirar Si por aquí Hay madera O algo No tiene pinta No tiene pinta De que haya madera No tiene pinta Claro Más que nada La necesito Por los palos No por otra cosa No por otra cosa La necesito Por el tema Una de las herramientas Mira otra araña Porque así Me puedo hacer Epale Araña Que haces Que quieres Se fue Y se marcho Vale Y eso que he dicho Ya veremos Esta parte de abajo Y he bajado Al final A ver Eh Oh Espérate Espera 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 Pero tú No ibas a cortar El capítulo Si lo se Lo se Lo se Lo se Lo se Pero Es el instinto De De supervivencia Que me hace Que siga picando Y siga minando Y siga picando Bueno Que hay más hierro Que ya Lo tenemos Vale 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 Tengo hierro Tengo hierro Tengo hierro Tengo más hierro Con este hierro Me puedo hacer La armadura Bueno Ya la tengo Ya tengo la armadura Pero Me puedo hacer No No he mirado A la endere No la he mirado Que conste Que conste Que no la he mirado No por nada Pero a lo bobo Y a lo tonto Me he hecho ganando Una de experiencia Que flipas Eso Eso Suban de uno En uno Suban de uno En uno Pasen y vean Vale No la he mirado Por ahora No me quiero enfrentar A los senders Vale No Me voy Me voy Me voy Me voy Vale Ya sabemos Que por aquí Hay más hierro Pero mucho hierro Así que vámonos De aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Nos piramos Vampiro Ahí está Por favor Vale Vale Perfecto Pam Pam Vale Ahí está Espérate Ahí está Espérate Come 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 Aunque sea Carne podrida No Espérate Come Aunque sea Esto Porque Ay Con Pon Pon La antorcha Ahí está Vale Pues yo lo voy a dejar Por aquí Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como ya está Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El segundo capítulo De Me paso el minecraft En modo Fácil Bueno Bueno Espérate Ha sido un capítulo Un poco Bastante Intenso Podría volver Para arriba Pero eso Lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Ya tengo Para El pico La espada De hierro Vale Para el pico Y la espada Ya tengo Así que Perfecto Perfectísimo Así que nada Nos vemos En la próxima